En fin, no sé si la neurociencia tiene respuestas a todas las preguntas, pero en eso estamos. Yo quiero en primer lugar agradecer a Francisco López Rupert y felicitarlo por esta iniciativa que ha tenido y que desde la Sociedad Española de Neurociencias encontramos admirable y por supuesto nos brindamos a colaborar con él. Y yo espero que esto sea un punto de partida para algo importante. Esta iniciativa yo creo que es novedosa, es importante y espero que tenga éxito y que sea el principio de algo. Así que mi agradecimiento por ello. Alguien lo tenía que hacer y finalmente hay una persona que lo hace. En fin, en mi tiempo yo quería simplemente relatar hechos, datos. Obviamente yo soy científico y los científicos nos basamos exclusivamente en los datos, en los hechos. Luego vienen las interpretaciones. Las interpretaciones son cambiantes, los hechos son tozudos y están ahí. Y creo que desde el punto de vista de una de las preguntas latentes y es cómo la neurociencia puede ayudar a la educación, pues yo estoy convencido que de muchas maneras. La neurociencia moderna surge de alguna forma en este país, de la mano de Santiago Ramón y Cajal, que sienta las bases de la estructura verdadera del sistema nervioso y que esa estructura de alguna forma determina la función en la que las neuronas actúan. De la manera que las neuronas actúan, cómo se comunican y eso limita o determina el funcionamiento del sistema nervioso. A partir de ahí, el siglo XX ha sido un poco el siglo de las luces de la neurociencia, ha estado lleno de datos importantes, de aportaciones importantes, de explicaciones a muchos enigmas, pero que lo que ha generado también han sido, no solamente respuestas, también ha generado muchas preguntas y ha dado lugar al planteamiento de otros enigmas. En el siglo XXI nos encontramos entonces con un bagaje admirable, con mucho bagaje, mucho conocimiento y una tecnología a aplicar en el estudio del cerebro que es muy importante y que yo creo que nos va a ayudar en este siglo, en estos años, a aprender mucho más del sistema nervioso y a tratar de explicarlo. Por eso, creo que estamos asistiendo en los últimos diez años o así, ya en este siglo, probablemente a un progreso en el conocimiento del sistema nervioso más rápido, mucho más rápido de lo que había sido en el siglo XXI, perdón, en el siglo XX. Insisto que en el siglo XX ha sido, como digo, el siglo de las luces. Está lleno de grandes, grandes hallazgos y del hecho de haber puesto sobre la mesa los fundamentos del funcionamiento de las neuronas y del cerebro. Fíjense, la función del cerebro no es otra que la de generar la conducta, de generar el comportamiento, generar los sentimientos, generar de alguna manera la capacidad de que tenemos de relacionarnos unos con otros. Eso surge, y ahora lo sabemos bien, de interacciones moleculares, interacciones bioquímicas, procesos eléctricos, fenómenos eléctricos. Digo, siento ser tan crudo en esto, el amor no es más que el resultado de la interacción bioquímica de varias moléculas. Así es, si uno bloquea esa interacción, desaparece el amor y uno no siente. Y ahora mismo esto lo sabemos, hay patologías relacionadas con esa falta de amor o desamor que se pueden explicar muy bien y que se pueden reponer simplemente actuando con fármacos, remedando la actuación de algunos neurotransmisores que tenemos en el cerebro como sustancias que comunican unas neuronas con otras. Y en este sentido, hoy por hoy, estamos tocando con la punta de los dedos eso que damos en llamar conciencia o que damos en llamar proceso cognitivo, entendimiento, que es un conjunto de fenómenos que tienen que ver con la capacidad de adquirir memoria, de generar recuerdos, de recordarlos, rememorar, etc. Y yo decía que los datos son tozudos, y tengo aquí apuntado tres o cuatro ejemplos que les voy a contar muy brevemente y sin entrar en mayor detalle porque entiendo que eso sería demasiado farragoso. Por ejemplo, hoy sabemos que con la sola alteración de una proteína, una sola proteína que funciona en las sinapsis, las sinapsis son las zonas donde las neuronas se comunican unas con otras, si no hay comunicación neuronal, no hay función cerebral. Si uno bloquea esa comunicación neuronal, entonces tenemos un problema con el cerebro, no funciona. Por ejemplo, esa comunicación neuronal está no bloqueada, pero sí alterada en algunas estructuras cerebrales y como en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Hay un déficit de uno de los neurotransmisores y uno sufre Parkinson. Y uno puede remediar ese Parkinson si uno aporta la molécula neurotransmisora que le falta. Uno pone dopamina en el parénquima cerebral y el enfermo de Parkinson, si no se cura, por lo menos tiene unos síntomas muy, muy atenuados y puede llevar una vida normal. La enfermedad de Parkinson era una enfermedad mortal hasta los años 60 o por ahí en los que se descubrió uno de los neurotransmisores que funcionaba en el sistema nervioso central de la dopamina y, por tanto, se pudo remediar y la enfermedad de Parkinson ha pasado a ser una enfermedad crónica como consecuencia de la evolución. Es un ejemplo que quiero poner como consecuencia de la evolución del conocimiento de la función cerebral. Bien, pues cambiando una de esas proteínas que funciona en la transmisión sináptica y debo decir que en una sinapsis, que es una cosa micrométrica, si se tiene más pequeña que la millonésima de milímetro, de 10 a la 12, bueno, más o menos, es igual, es muy pequeña, funcionan 1.500 proteínas que actúan coordinadamente para producir una especie de milagro que ocurre cada segundo, cada décima de segundo en nuestro cerebro para que nuestro cerebro funcione. Y ese proceso dura unas pocas milésimas de segundo. Bueno, esas 1.500 proteínas funcionan coordinadamente y funcionan bastante bien porque la mayor parte de nosotros estamos sanos, somos capaces de recordar, de aprender, en fin, de andar convenientemente y de saber conducir, etc. O sea, que funcionan bien. De manera que el cerebro es una máquina muy complicada, es una máquina muy compleja que se rompe de forma difícil. Si el cerebro fuera un coche, si el cerebro fuera un coche, los mecánicos tendrían poco negocio. Así que los coches se rompen bastante más que los cerebros. Si el proceso de la vida es un proceso tan complejo que la probabilidad que uno debería esperar para que se rompiera sería muy alta y no ocurre así. Así que la vida es un hecho altamente probable, afortunadamente. Bien, pues modificando una de esas proteínas se ha llegado a demostrar en animales de experimentación, en ratones, que se puede aprender más o se puede mejorar el proceso de aprendizaje o se puede bloquear el proceso de aprendizaje. Es decir, sobreexpresando esa proteína, los ratones se vuelven mucho más listos, mucho, y no saben ustedes cuánto, mucho más listos. Fíjense que los ratones son muy listos, pues se vuelven más listos. Y si uno quita esa proteína, que también se puede hacer con experimentos o tecnologías del DNA recombinante, ratones transgénicos, se les puede quitar esa proteína, anulando la expresión del gen que la codifica, esos ratones se vuelven tontos. Y sabemos ahora que esa proteína es una de las fundamentales para producir un proceso de plasticidad sináptica que está en la base del aprendizaje nuestro. El aprendizaje se demostró hace mucho tiempo que funciona exactamente igual en la mosca del vinagre que en el sabio más sabio que podamos imaginar. Ahí muchos de los procesos, si no todos los procesos biológicos, son procesos globales, son procesos generales y funcionan exactamente igual en la cucaracha que en el premio Nobel último. Igual. Así que sabemos ahora que por lo menos modulando uno de esos receptores podemos modular la capacidad cerebral de aprender. Hay otros experimentos que demuestran que abundando en el detalle de esa única proteína, les voy a decir el nombre, pero el nombre no les va a decir nada, se llama receptor de NMDA. El NMDA es una molécula sintética que se ha diseñado para activar específicamente ese receptor y poder clasificarlo farmacológicamente. El receptor es un receptor para ácido glutámico. El ácido glutámico es un aminoácido que está en todas las proteínas que tenemos en el cuerpo y que está en la comida china sobre todo. Está en los tomates secos, está en todas las comidas que podamos tomar. Pero en la comida china lo que pasa es que le añaden ácido glutámico puro para favorecer el sabor a carne, porque activa unos receptores en la lengua que se llaman de umami, que quiere decir delicioso y por eso nos gusta tanto. Lo quiero decir, ese ácido glutámico es una sustancia absolutamente vulgar y simple que está en todos sitios. Es la sustancia que ha elegido la naturaleza para que las neuronas se comuniquen unas con otras, exciten unas con otras. Y ese ácido glutámico activa ese receptor de NMDA, que es un receptor de ácido glutámico, para que podamos aprender. Si bloqueamos ese receptor, no aprendemos. Así de simple. Y ese es un hecho. Luego lo podemos interpretar, pero ese es un hecho. Sabemos, por ejemplo, que a lo largo del desarrollo y de la maduración, cuando uno cumple eso que se llama, que adquiere, ¿cómo se llama? Conocimiento o cuando uno hace la primera comunión. Uso de razón. Uso de razón. Fantástico. Uso de razón. Sabemos que hay un cambio en la estructura molecular de ese receptor. Un cambio. Claro, uno inmediatamente está atentado a decir, bueno, pues ese es el cambio que nos da uso de razón. Pero sabemos cuáles son las propiedades que dotan a la comunicación neuronal de un momento a otro. Y sabemos que antes de ese uso de razón, el cerebro es un poco más plástico que cuando adquiere ese uso de razón. Es decir, cuando hay ese cambio molecular que parece ser el resultado. No, de manera que viene muy al caso. Porque el cambio en el comportamiento, en eso que decimos, ya somos hombres, ya estamos, somos casi responsables de lo que estamos haciendo, se debe, simplemente, o se puede deber, a un cambio. Yo les estoy contando esto y estamos en la frontera del conocimiento. O sea, que les estoy contando los datos y a la vez estoy haciendo interpretaciones. A lo mejor dentro de un mes la interpretación era falsa. Pero no creo, por ahí van a ir las cosas. Así que el cambio en el comportamiento humano, en esa adquisición del uso de razón, ahora sabemos que puede ser, que se puede deber al cambio de las propiedades biofísicas de una proteína en las sinapsis cerebrales. Y como decía Cajal, el conocimiento de un proceso nos faculta para modificarlo a nuestro antojo o y en nuestro beneficio. Hay, en fin, la ventaja del conocimiento neurocientífico es que ahora somos capaces de explicar en términos objetivos, en términos, insisto, moleculares o bioquímicos, fenómenos que conocemos desde hace mucho. Por ejemplo, todo el mundo sabe que, a consecuencia, o los aprendizajes masivos no funcionan bien. Eso de tirarse una noche aprendiendo es pan para hoy, hambre para mañana. Todo el mundo lo sabe. Esto ya es un experimento de la psicología clásica, siglo XVIII. Me parece que era un psicólogo que se llamaba Eby House o algo así. No recuerdo ahora mismo bien, pero él, Eby House, ¿no? Lo escribió muy bien. Bueno, pues ahora sabemos que eso se debe a la sobreactivación de esa proteína que yo les estoy contando, del receptor de NMDA, que involucra la sobreactivación de otra proteína interna que al sobreactivarse bloquea un proceso bioquímico que se llama fosforilación por el que se bloquea la expresión de genes nuevos que conllevan la estimulación de formación de nuevas conexiones y que es la base del aprendizaje. En animales, otra vez, transgénicos, se ha podido bloquear el proceso S de fosforilación, se ha podido bloquear el bloqueo de la activación de la transcripción génica y esos animales son capaces de aprender masivamente de forma efectiva. Ahora, nos vamos entonces al problema de la educación y, bueno, puede que haya niños que tengan problemas de aprendizaje o que no logren retener y no sé qué, pues tal vez seamos capaces de diseñar un fármaco que, modulando ese bloqueo de la expresión génica, le ayude al niño a memorizar mejor, tal vez a retener mejor, y lo saque de un atolladero, por lo menos, de forma transitoria. Por eso, es evidente el papel de las neurociencias, como se ha apuntado anteriormente, en los procesos educativos si incorporamos al proceso educativo el conocimiento neurocientífico. Insisto que estoy diciendo hechos. Siguiente punto que quería tratar, algo se ha dicho ya, la epigenética, y esto es tremendamente importante, pues son también datos que se están poniendo encima de la mesa en los últimos pocos años. Se sabe que por proceso epigenético, un proceso epigenético es el que está por encima de la genética. Todos tenemos nuestros genes, nos los transmiten nuestros padres, pero esos genes que se expresen o no se expresen depende de otros procesos. Y hay el mecanismo epigenético que es el que determina que se expresen unos genes sí y unos genes no, y ese mecanismo está influenciado por el medio ambiente. Cuando digo medio ambiente, me resulta diferente, se puede traducir, es una palabra inglesa, se puede traducir como en crianza o algo así, pero quiero decir la experiencia que podemos tener, el trato que podemos tener cuando somos niños, determina, de alguna manera, el proceso epigenético. Y hay dos datos que les voy a dar. Se sabe que el tratamiento, el cuidado maternal que es común en todos los animales, ustedes ven a unos monos y la mona madre cuida al niño y al bebé y lo asea y lo acaricia, las ratas, las madres a las crías las lamen continuamente, las asean, los caballos, las vacas, todos, y obviamente el ser humano. Bueno, ese tratamiento conlleva un cambio, se sabe ahora, conlleva un cambio en una cosa que se llama metilación del DNA, pero que si el DNA hay unos factores, si el DNA está metilado, simplemente tiene una modificación química que está, hay unos genes que no se transcriben, que no se expresan. Uno de esos genes es un receptor, otro receptor, que es un receptor para glucocorticoides, que controla, se expresa en una estructura que se llama hipocampo que tiene que ver con el aprendizaje y eso controla negativamente, es capaz de inhibir la secreción hormonal a nivel hipotálamo-hipofisario de una hormona que finalmente activa la glándula adrenal y genera corticoides, corticosterona, etcétera, que generan estrés, eso generan estrés y ansiedad. Si uno tiene los receptores, la cantidad de receptores de glucocorticoides normales, hay un feedback negativo, entonces los glucocorticoides que se secretan en la glándula adrenal van por la sangre, activan esos receptores, esos receptores inhiben el eje hipotálamo-hipofisario y deja de estimularse el glándula adrenal de manera que los niveles de corticosterona se mantienen adecuadamente bajos. Pues uno está menos estresado, es más feliz y se puede demostrar que tiene una capacidad intelectual mayor, capacidad intelectual mayor, una capacidad cognitiva mayor. Si por algún motivo las crías no tienen un cuidado maternal adecuado y esto se ha demostrado en ratas, si no tienen un cuidado maternal adecuado, esa modificación del DNA persiste y ese receptor de glucocorticoides no se sintetiza. Por tanto, no hay un feedback negativo sobre el eje hipotálamo-hipofisario y se secreta más corticosterona de las necesarias, más glucocorticoides de los necesarios. Eso genera estrés e incapacidad intelectual. Eso se ha demostrado en ratas, la pregunta, y bueno, y en humanos, ¿por qué va a pasar lo mismo? Bueno, pues hay un dato también tozudo y es que se han analizado cerebros de personas suicidas. Hay un estudio muy bien hecho, publicado en una muy buena revista, donde se han analizado esos genes, ese DNA, el grado de metilación, el grado de modificación química de ese DNA en suicidas y se les ha hecho el trazado hasta la infancia y se han hecho dos grupos suicidas que en la infancia habían sido maltratados, habían estado sometidos a abusos y suicidas que aun siendo suicidas, su infancia había sido normal. Bueno, pues en los suicidas la cantidad de receptor de glucocorticoide es menor, como la mitad y el DNA está modificado químicamente y como consecuencia los receptores no se expresan. Es decir, lo que hemos visto en los animales de experimentación, en las ratas, ocurre exactamente en los humanos. Eso lleva a una reflexión y es que el cuidado de los niños cuando son niños ha de ser adecuado, ha de tener, ha de ser, no sé si cariñoso, pero por lo menos ha de ser adecuado. Es decir, con el medio ambiente, con nuestro tratamiento y ahí influye la educación, estamos modificando la estructura del DNA a futuro. Estamos haciendo que una persona a futuro pueda rendir menos desde el punto de vista intelectual o más. Y eso nos lleva a otra reflexión. Si rinde menos intelectualmente, tiene mayor ansiedad, probablemente es una persona más agresiva y va a generar una familia probablemente desestructurada, probablemente va a caer en el alcoholismo, en la drogadicción, etcétera, va a adquirir un estatus socioeconómico más bajo y eso se va a realimentar positivamente de tal manera que va a tener un mal trato o un mistrato, un menos trato, un trato no tan bueno como debería de ser en las crías. Las crías van a tener afectado el desarrollo cerebral que va a conllevar a generar individuos más conflictivos, etcétera, etcétera. Y hace unos meses se ha publicado un trabajo que yo creo que es muy importante, estudiado en personas adultas del entorno de París, parece que se ha hecho sobre doscientas y pico personas, donde han correlacionado el estatus socioeconómico con el tamaño de determinadas estructuras cerebrales que tienen que ver con los procesos de cognición, que tienen que ver con el aprendizaje, con el hipocampo, que tienen que ver con los procesos emotivos, etcétera. Mayor o menor poder adquisitivo, menor el estrato social en el que están, más pequeñas esas estructuras. De manera que tenemos que tener cuidado con la educación que damos a nuestros infantes porque los podemos determinar estructuralmente a futuro y de manera tal vez irreversible. Epigenética. Eso es, y hay otros datos que son apabullantes. Por ejemplo, la incidencia de Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer, en personas que han cursado estudios universitarios, la incidencia de Alzheimer antes de los 65 años es 165 veces menor. Y esto es que no, me quedan dos minutos, me están diciendo. Y esto no es porque enseñen en la facultad a no tener Alzheimer, simplemente porque se está modificando desde fuera, se está modificando la expresión de genes que tienen que ver con la capacidad conectiva, que tiene que ver con, digamos, la salud cerebral. Y acabo diciendo que en ese sentido, luego en el debate podemos hablar un poco del asunto de los ordenadores y los cerebros, y acabo diciendo que en un neurólogo amigo mío el otro día me dio un dato que me dejó bastante preocupante y yo creo que tiene mucha relevancia en este foro, y es que el síndrome de hiperactividad o el trastorno de atención, él tiene datos que indican que hay un sobre diagnóstico de esos síndromes. Y ese sobre diagnóstico de los críos que inmediatamente son un poquito problemáticos, a estos se les detecta un síndrome de hiperactividad, chao, se les dan fetaminas, se les trata, es un desastre, esto es casi un crimen. Y lo que él decía es que eso simplemente se arreglaba disminuyendo la ratio alumno-profesores. Con esta reflexión, insisto, son datos, obviamente a uno lo llevan a las reflexiones y a las interpretaciones, pero son datos que la neurociencia pone a disposición de la educación, a disposición de la sociedad, y yo creo que la sociedad se debe de beneficiar y el sistema educativo se debe beneficiar de esos conceptos, de esos nuevos datos, porque de alguna manera pueden diseñarse sistemas que optimicen la forma de aprender, optimicen la forma de recordar y optimicen, no sé, la forma tal vez de ser un poco más felices. Desde luego, desde la Sociedad Española de Neurociencia a los neurocientíficos españoles estaríamos encantados y estamos dispuestos a seguir colaborando con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras posibilidades en este proyecto que se inicia hoy. Muchas gracias. Gracias.